¿Cuál crees que ha sido tu gran logro, tu mayor logro? Yo creo que encontrarme a mí mismo como artista, como el que quiero ser. Normalmente siempre pasas por un montón de pantallas en las que hacen los trabajos de los demás. Porque yo nunca me he considerado que fuera exclusivamente actor o que fuera solamente una plastilina moldeable para otros. Siempre he tenido la sensación de querer contar algo mucho más, no sé si interno mío o casi de la comunidad, pero saber cuál era mi lenguaje. Y creo que de lo que más orgulloso me siento es de haber hecho el intérprete, por ejemplo, por haber encontrado cuál es mi fórmula para expresarme. Ese camino intermedio entre la música, la interpretación, el show, el performance. Y ir encontrando eso, haberme atrevido por lo menos a hacerlo un poco tarde, nunca es tarde, pero con 42 no está mal. Pero es cierto, has llegado a saber, hay gente que se muere y no lo sabe. Sí, bueno. Quería preguntarte por un lema de vida que tú tengas o una frase que te digas o que me digas a los demás. Hombre, hay bastantes que a mí me ayudan mucho, pero hay uno que me ha seguido toda mi vida y que además era el lema del intérprete, que era defiende tu sombrero por ridículo que parezca. Porque yo no creo que sea el sombrero que escojas o el más bonito o el más caro o el que más se lleve, sino el que más te defino, el que tú eres, por muy absurdo que pueda parecer, si tú lo defiendes, al final es tendencia. Y eso creo que me define mucho. Me define. ¡Gracias!